Si queréis las mejores monedas, más rápidas y más baratas, tenéis que comprarlas en SSE Gold, chicos. Podéis comprarlas para cualquier plataforma, son las de mejor precio, os pueden llegar de un montón de formas y además ahora tenéis una promoción en la cual si os logueáis en la página y además tiráis de las ruletas os pueden tocar premios de hasta 20 dólares, chicos. Recordad que cuando compréis ponéis el código MAVE y os darán un 5% de descuento. Tenéis el link abajo en la descripción. ¡Ey pues a todos, gente! ¿Qué tal? Soy Mabry y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, chicos. Bienvenidos de nuevo a esta miniserie que hemos empezado hace poco, este tier list que estamos haciendo con plantillas viendo un poco pues cómo se van a preparar para la siguiente temporada. Ya sabéis que hemos hecho ya con el Barcelona, hemos hecho con el Real Madrid y pasamos la meta de likes otra vez. Pasamos esos 500 likes en el último episodio con el Real Madrid, así que os prometí que traeríamos al Atlético y aquí estamos hoy, chicos. Traemos al Atlético Madrid tier list para ver pues qué hacemos con esta plantilla del Atlético, quiénes se van, quiénes se quedan, quiénes son intocables y quiénes nos dan un poco más igual, ¿no? Y luego también hablaremos un poco de fichajes que podría hacer el Atlético para la siguiente temporada, ¿no? Ya sabéis que esta temporada está siendo un poco rara, ¿no? Con el tema del COVID y todo esto, pero, bueno, nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es el Atlético de Madrid esta temporada y un poco también preparación para la siguiente. Así que, chicos, vamos allá. Esta tierra es un poco diferente a la del Barça y el Madrid. Como veis tenemos intocables, importantes, aceptables, no me importaría su salida y venta en el próximo mercado sí o sí, ¿vale? Aquí en venta vamos a poner venta, cesión también, porque no hay ninguna de cesión, no han puesto ninguna de cesión. Así que, bueno, creo que tampoco, igualmente, no hay nadie a quien ceder, así que, bueno, vamos a quitar la decisión, porque por lo que estoy viendo están solo los jugadores de la primera plantilla, no están los jugadores así de la cantera, por así decirlo. No sé, está un poco rara hecha esta tier list. Pero, bueno, señores, vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer con este Atleti. Intocables. Bueno, yo creo que ya no Black, no hace falta decir nada más, uno de los mejores porteros del mundo, para muchos el mejor portero del mundo, para otros Ter Stegen, para otros los dos, intocable, obviamente, en el equipo. Otro de los intocables del Atleti, chicos, Jiménez, yo creo que también es intocable en este equipo, el uruguayo, lo ha demostrado. Tenemos por aquí a Joao Félix, que, bueno, con Joao Félix quizá hay un poco de barullo, ¿no? Por el tema de que, bueno, le está costando adaptarse, y que no, está mostrando, pues, quizá ese nivel que tenía en el Benfica, pero, bueno, yo creo que hay que darle tiempo, es difícil venir a la Liga Española. Es un jugador muy joven, se han gastado un dinero en él, así que yo creo que hay que seguir apostando por el joven jugador portugués. Pero sí que es verdad que si yo hubiera sido Joao Félix, quizá no hubiera decidido ir al Atlético de Madrid, si pudiera haberme ido a otro equipo. Más que nada porque no es su estilo de juego, pero, bueno, obviamente es joven, se han gastado mucho dinero en él, así que es intocable. Otro de los intocables, Saul, uno de los capitanes del equipo, no hace falta decir nada más, uno de los mejores jugadores del Atleti. Y otro de los intocables, pues, Koker. Koker en su dirección, chicos, yo creo que estos son intocables en el equipo, no se tienen que tocar, o sea, estos son los intocables y los mejores del Atleti, básicamente, y ya estaría. Dicho esto, vamos a ver ya un poco el resto, ¿no? Adán, para mí, Adán, no me importaría su salida del Atleti, si yo fuera del Atleti. Realmente tienes al mejor portero del mundo, o uno de los mejores porteros del mundo, como titular. Así que para tener uno en copa, suplente, bueno, pues Adán está bastante bien, pero no me importaría. Si hubiera una buena oferta por Adán, pues, oye, lo vendes y luego te fichas otro portero, o subes alguno del segundo equipo del Atleti, o alguno que tengas por ahí cedido. Vale, Santiago o Arias. No me importaría su salida tampoco, no creo que le ha hecho mal del todo, pero tampoco lo veo como un indispensable, y es lo mismo. Si hubiera una buena oferta por Santiago o Arias, pues lo aceptas, e intentas buscar algún lateral derecho así, con más proyección. Ya sabéis que el Atleti estuvo a punto y quería fichar a Semedo del Barcelona, o menos mal que el Barcelona no dejó que se fuera al Atleti, pero, bueno, veremos, veremos a ver si fichan algún lateral derecho o no la próxima temporada. Para mí Correa es de los importantes, siempre que suele salir marca, cuando juega lo hace bien. A mí me gusta mucho, es un jugador que me gusta demasiado y ha salvado muchas veces al Atleti con goles bastante importantes, así que para mí es uno de los importantes, para mí no se tiene que mover el Atleti. Diego Costa es de los importantes del equipo, pero teniendo en cuenta la edad que tiene, pues estamos a las mismas. Si te viene una buena oferta, no me importaría su salida. O sea, realmente es de los importantes del equipo, pero no me importaría su salida. O sea, no sé dónde ponerlo, ¿vale? Voy a ponerlo en no me importaría su salida, porque es de los importantes, pero, ¿sabes? O sea, es de los importantes, pero, pero, si viene una buena oferta, pues quieras o no, podrías ficharte otro mejor delantero. Dicho esto, tenemos por aquí a Felipe, para mí se ha convertido en uno de los importantes del Atleti, muy buen fichaje, la verdad, esta temporada, desde el Porto, muy buen fichaje y la verdad, Felipe, muy bueno. Mario Hermoso, para mí es de los importantes también, yo creo que lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien, muy buen fichaje también desde el español de Atleti. Herrera, para mí es de los aceptables, no es de los titulares indiscutibles, pero es aceptable, yo no lo vendería, sinceramente no lo vendería, es un guerrero, es de esos jugadores que al Cholo le gusta mucho, así que yo no lo vendería, pero bueno, tampoco como va a ponerlo en importantes, tampoco, ¿sabes? Porque no es de los titulares. Lemar, yo lo vendería en el próximo mercado, no creo que se haya adaptado del todo a la liga, ni al estilo del juego del Atleti, ni nada en absoluto, o sea, yo lo vendería, sinceramente, e intentaría buscar un jugador que se aclimate mejor al equipo, por Lemar puedes sacar mucho dinero, y con eso puedes hacer cosas interesantes, así que yo lo vendería, la verdad, yo lo vendería. Marco Llorente, chicos, uno de los importantes, es un maldito toro en el medio del campo, aparte de que es un crack, jugador joven, se lleva bien con el equipo, le encanta al Cholo, no creo que sea de los intocables, porque ponerlo al nivel de estos jugadores, no, de momento, pero es de los importantes, y no se tiene que ir del Atleti. Lodi, para mí Lodi es de los importantes también, me ha sorprendido, no conocía a este chaval para nada, y cuando lo he fichado al Atleti, la verdad es que lo ha hecho genial, a mí me gusta muchísimo Lodi, y espero que se quede en el Atleti, porque yo si fuera del Atleti, me gustaría que Lodi se quedase en el Atleti. Morata, lo pondrían importantes, lo voy a poner importantes, pero bueno, es que ya sabéis, Morata es un poco irregular, o sea, tiene rachas buenas, rachas malas, supongo que como todos los delanteros, pero, bueno, sí, yo me lo quedaría, sinceramente, yo me lo quedaría, porque para fichar otro delantero así, que no sepa si te va a salir bien o no, yo me lo quedaría, Morata obviamente, pero bueno, estoy un poco de aceptables e importantes, no sé si tanto al nivel de estos, pero bueno, lo vamos a poner importante. Este yo lo vendería, no sé qué pinta, sinceramente en el Atleti, no ha jugado absolutamente nada, y cuando ha jugado, tampoco es que haya hecho demasiado. Tenemos a Savic, no me importaría su salida, la verdad, lo veo un buen central, o al menos lo veía, pero tanto como para el nivel del Atleti, yo buscaría quizá otro central, yo creo que al Atleti hace falta otro central, al lado de Jiménez potente, o sea, tenemos a Jiménez ya Felipe, pero otro más, un tercer central, que bueno, en verdad, sí, es hermoso, pero si quieres un cuarto central, así para hacer más rotaciones y tal, no creo que Savic sea tu hombre, quizá yo buscaría uno más joven, una joven promesa, por así decirlo, que quizá no sea muy recurrente ahora, en el Paranoma Mundial, pero que sepas que si le puedes dar rotación de minutos y tal, te puedes ir mejorando poco a poco, y con eso pues, podrías pagarlo básicamente con la venta de Savic, porque Savic lo puedes vender por un buen precio, y con eso te fichas un central, que sea así un poco más jovencito, con menos experiencia, y lo vas amoldando a tu estilo de juego, que tiene el Atlético, ¿no? Yo ni a eso. Tomas Party, chicos, para mí Tomas Party, es que estoy entre intocables importantes, es que claro, es que Tomas Party es más importante que esto esté aquí, o sea, es más importante que Morata, que Lodi, que Marcos Llorente está ahí, pero estoy entre intocables, bueno, es que para mí es intocable, yo es que no lo movería del Atleti nunca, de la titularidad, o sea, y con el estado de forma que tiene ahora Marcos Llorente tampoco, también lo pondría aquí, pero obviamente acaba de llegar al equipo, no lo puedo poner intocables, Tomas Party ya lleva un par de años, sé que es verdad que hemos puesto a Joao Félix, que es de los nuevos, pero bueno, Joao por lo que simboliza el fichaje, y lo que es él, pues lo tengo que poner aquí sí o sí, pero con Tomas Party, a mí es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho, así que yo lo pongo intocable, quizá alguno lo ponga en importante, y no tan intocable, ya sabes que van muchos equipos detrás de Tomas Party, pero para mí es intocable, o sea, yo haría lo que fuera, porque Tomas Party no se fuera del Atleti, porque es que es un crack, o sea, para mí es buenísimo, ojalá tuviéramos un Tomas Party en el Barça, os lo digo en serio, Trippier, bueno, aceptable, pero lo voy a poner, no me importaría su salida, no lo ha hecho mal, pero sinceramente, no sé, no sé, no sé, creo que hay laterales de hechos mejores, y con el dinero que tiene Atleti, pues podrías vender a Arias, a Trippier, quedarte con Versálico, que a mí me gusta, no sé si Versálico se va a ir del Atlético o no, pero me quedaría con Versálico, y ficharía otro lateral de hechos mejor, o sea, no sé, mismamente, el Fabricio Bustos, o Montiel, de River, algún jugador así joven, que además es argentino, y con el Cholo puede cascar bastante bien, o sea, que yo vendería tanto a Trippier, como a Arias, y me traería a uno de los dos argentinos, que lo están haciendo muy bien en la Liga Argentina, los dos, vale, Versálico, pues lo voy a poner aceptable, yo me lo quedaría, lo digo, me lo quedaría como suplente, o de momento como titular, ya veríamos, dependiendo del nivel que tengas, si traes otro lateral, así más joven, dependiendo del nivel que tengan, pues será titular uno u otro, yo me lo quedaría, a Versálico cuando ha jugado bien, la verdad que ha estado bastante nivel, y Yannick Ferreira, bueno, para mí es de los importantes ahora, porque está haciendo las cosas bastante bien, ya sabéis que estuvo en el Atleti, luego se fue, ahora ha vuelto, es de los importantes, para mí es de los importantes, es de los importantes cuando está bien, cuando no, es un jugador más, y no hace absolutamente nada, es un poco irregular, en ese sentido también, o sea, es que en el Atleti, si os dais cuenta, hay un par de jugadores, bastantes jugadores, que son bastante irregulares, porque a Diego Costa, por ejemplo, también le pasa eso, o sea, se pasa a lo mejor un mes, dos meses que no mete un gol, y luego en un partido te mete un hat-trick, o yo que sé, o se hace un partidazo y tal, o luego en un partido te falla un penalti, y te falla una ocasión clarísima, no sé, o sea, es muy raro, Diego Costa, o sea, hay un par de jugadores en el Atleti que son un poco impredecibles, que son un poco irregulares, a Morata, por ejemplo, también le pasa eso mismamente, o sea, no sé, es un poco extraño, a Yannick Ferreira le pasa eso también, un poco, pero yo me lo quedaría obviamente, y Vitoro lo vendería, chicos, vendería en el próximo mercado, así que, así que da nuestra tier list, venta en el próximo mercado sí o sí, Lemar, este, que no me sale ahora el nombre, que tiene un nombre rarísimo, Vitolo, sí o sí, los vendería, y no me importaría que se fueran tanto Adán, como Diego Costa, Savic, Arias y Trippier, creo que son jugadores que son indispensables, o sea, que no son indispensables en el equipo, y si llega una buena oferta por ellos, pues puedes reemplazarlos por jugadores mejores, luego aceptables, o sea, jugadores que están bien para el Atleti y que me los quedaría, pero que obviamente no son de los intocables, pues, Herrera y Bersálico, de los importantes, que sí o sí se tienen que quedar en el Atleti, y que cada vez tienen que ir teniendo más protagonismo, Correa, Felipe, Hermoso, Lodi, Morata, Marco Llorente, y Yannick Ferreira, y los intocables, obviamente, pues, Oblak, Jiménez, Joao, Félix, Saúl, Coque y Thomas Partey, que esos sí que son, bueno, ultra intocables y no se venden por nada del mundo. ¿Fichajes que debería hacer el Atleti? Pues ya os lo he dicho, yo buscaría un alter al derecho con proyección para el Atleti, creo que en esa posición les falta alguien que les cubra el lateral derecho. Si vendes a Lemar, pues quizá, bueno, si ya tienes a Yannick Ferreira, puedes quedarte con Yannick Ferreira, pero si no da la talla Yannick, pues quizá buscar también un banda por ahí interesante, podría estar bien para el Atleti, y sobre todo en el tema del ataque, ¿no? El Atleti un delantero goleador, un Icardi, un Cavani, un... algo así, ¿vale? Un delantero de ese estilo, le hace falta al Atleti, e incluso un Lautaro Martínez, ¿no? Si luchara por ahí con... con el Barcelona por Lautaro Martínez, yo creo que el Atleti podría ponerle las cosas difíciles al Barcelona, porque el Cholo es argentino, Lautaro es argentino, y quieras o no, Lautaro, yo creo que... yo lo veo más con el estilo de juego del Atleti, pero... claro, el dinero que tiene el Barça, pues no es el mismo que tiene el Atleti, y quizá el Atleti, pues para luchar ahí con el fichaje de... de Lautaro, pues se le haga un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo más o menos tiraría por ahí, un lateral, y buscar un delantero, yo creo que serían las dos posiciones, así que tiene que mejorar un poco el Atleti, y el resto, pues así que diría el Tier List, espero que os haya gustado muchísimo, chicos, dejar 500 likes de nuevo, y decirme por comentarios, cuál os gustaría que fuera el próximo equipo que queréis que hagamos Tier List, el próximo equipo que queréis que analicemos, y que veamos pues qué jugadores se quedan, qué jugadores se van, y qué fichajes se podrían hacer para las próximas temporadas, no sé si queréis que sigamos haciendo equipos de la Liga Española, queréis que hagamos un equipo de la Premier, no lo sé, de Sudamérica no me digáis, ¿vale chicos? Porque yo de la Liga Sudamericana no la sigo, y no sé absolutamente nada, ni de la Liga Mexicana, ni de la Argentina, ni nada, ¿vale? Lo siento, solo sigo las Ligas Europeas, pero no sé, dejadme por abajo en comentarios, si veis alguna persona que ya ha puesto un comentario del equipo que queréis vosotros, votad ese comentario para que se quede arriba de esto, espero que dejéis un pedazo de like, si llegamos a 500 likes, subiremos un nuevo episodio de los Tier Leeds, y nos vemos en la próxima, chavales, adiós.